Y el Carnaval de Villamartín ha tenido como pregonero este año al humorista Manolo Mármol. La avenida de la Feria fue testigo de ese pregón en el que también participó un cuarteto de Cádiz, pero no quiero deciros nada más, mejor lo vemos. Tenemos ahí a Puigdemont, Puigdemont. Votarén, votarén, votarén. Bueno señores, tenemos aquí esta noche, vamos a comienzar el Carnaval de Villamartín. Recuerden que desde este viernes hasta la semana que viene tendremos Carnaval aquí. Tenemos el cuarteto que va a empezar dentro de un ratito, pero antes como siempre el pregón, el punto de salida del Carnaval. Y tenemos un pregonero de lujo este año señores. Tenemos un tío que lleva la sangre gaditana en las venas. Un tío que ha vivido el Carnaval con el coro de Julio Pardo muchos años, pero que su vena humorística lo llevó por otros caminos. Un tío que ha estado en Televisión Española, Canal Sur, Antena 3 y ha llevado el humor gaditano por toda España. Señoras y señores, con todos ustedes, Manolo Mármol. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿tienes tú la cara, puidemón? ¡Ay! Bueno, pues nada, decirles antes de empezar con el pregón que yo esperaba que viniera más gente. no, después me han dicho ya después viene la gente por haber venido después, carajo me he vestido de Brave Heart que su palabra dice corazón salvaje y yo soy Brave Heart me he comido me he comido unos pocos de potaje y se me ha puesto la cara como una prueba Brave Heart yo tenía pensado hacer un pregón amplio XXL pero los compañeros del cuarteto tienen un problema subgéneri y tienen que actuar con cierta rapidez entonces me han pedido la comisión de fiesta que haga un pregón lai, lai al lítol, al lítol y después nos pegamos una grande de carcajada y le dice al ayuntamiento menos más que me ha pedido eso y no me ha pedido que me suba un andamio porque no y esa es la primera vez la historia que Brave Heart Mergison de la sierra lo vaya a ver con gafas foto carajo foto con estas piernas al aire bueno voy a empezar con el pregón no, no si me veo bien no salgo Brave Heart ¿tiene alguien los pites? vámonos ya vamos a dejar cachondeito eh Villamartín dice un refrán que la gallina vieja uh los acople si estuviera aquí es Prince Prince Purpuririne eh poquito más flojito ya sabes si hubiera por ejemplo tres mil personas dale ahí al botón pero está lo mejor al carajo otra vez al carajo y escúchame que sin gafas no veo un carajo eh no por debajo la peluca no que me asfixio se me aprieta la de aquí bueno bueno me voy a poner serio eh peor que tú imposible no hace tiempo que no hago yo esto los que tienen pelo en las piernas lo saben al carajo la gafa bueno vámonos señores que llevo un mes escribiendo el guión este Villamartín qué gusto dice un refrán que la gallina vieja es la que mejor cardo hace y te digo esto porque según tu historia eres muy pero que muy viejecita pero debes conocer la pócima mágica de la eterna juventud porque Villamartín está guapa no me ponga la peluca me tengo que ir ya está esto es como la pasada del arrebato tiene que conocer Villamartín la pócima de la eterna juventud porque está de guapa que te sale para muestra el dolmen de alberite le podrían haber puesto otro nombre pues tú le dices a una piba vamos a ir al dolmen de alberite y se cree que que va a haber unas rodilleras grandes unos ataques a los muslos entendés no sé el dolmen de vete para carajo por ejemplo vale bien no dolmen de alberite y dentro dice que se encontraron restos de una mujer y un hombre y un casarro con tagannina. Villamartín ha sido visitada, conquistada y venerada por moriscos romanos. Espérate, voy a dar un botón, es que no me acuerdo. Que tiene un botón para cuando me quedo dormido con las gafas se quitan solas las hijas de puta. Ha sido visitada y conquistada y venerada por moriscos, por romanos, etc. Mogollón de gente. Una gente que venía muy rara, los godos, los visigodos y los de brevejar gordos, como yo. Cuando llegaron a Villamartín hace ya unos añitos, allá por la época moderna, allá por el año 1500, en el 1500 tenía que saber que no había vidrocerámica, ni había grifa. Es importante recordarlo, la gente se cree que la grifa ha existido toda la vida de Dios. No, la grifa lo trajeron los moriscos, gracias a Dios. Hace tiempo el carnaval de Villamartín vivió una época gloriosa, esplendorosa, estuvo considerado como, podríamos decir que el mejor carnaval de la sierra. ¿Y qué decide tu gastronomía? ¿Y de los coches que pasan por la avenida con los hartavoz a tu voz? ¿Con el despacito y sus muertos? Esa gastronomía de Villamartín que quita las penas del sinquío, esas sopas de tomate, esas sopas... ¿Tiene alguien un moco que lo voy a poner? Esa sopa de espárrago. Y lo más importante es que la sopa no es con S, es con Z. No, si esto está hecho a Dres, si no es muy triste, ahí digo que las gafas se vayan y la gente ríe. Esa sopa gorda con dos lagrimones gordos al probarla, gran pena de llorar cuando ve que el plato se está quedando vacío, y para desayunar, ¿quién me niega esa gran categoría de esos molletes que tenéis ustedes aquí, eh? Que son de lo que no hay, ¿eh? Hablo de los molletes y va, agáfalo, va por culo rápidamente, ¿eh? ¿A dónde está? Ya para la actuación me quito las gafas, ¿eh? La peluca y todo el carajo para allá. Esos molletes, como estamos hablando, rematados con ese aceite que tenéis aquí, verde como el Fairey, que te limpia las tuberías internas, y que te dejan el Cayetano en condiciones para dar una noche buena, eso te quita todas penas del sentido, Villamartín. Septiembre, ¡joder! Septiembre, el mesecito de tu feria, ahora se me han empañado las gafas. La copa, bucear la playa, y... Septiembre, el mesecito de... De tu feria, feria de ganado y fiesta de San Mateo. ¿Qué feria más presumía? Galanera, coqueta, bonita de cojones. Una feria como Dios manda. Mujeres más guapas he visto en mi vida. ¿Cómo llevan los trajes de gitana ahí? La ve tú y le tienes que decir el tirón, niña, que se te ha caído un luna. Que suena una sevillana y con tu jesura me hace temblar. Ese mediodía con los caballos, esos jinetes, esas amazonas, que quiere que te diga, Villamartín. Viva tu feria. Viva tus mujeres. Tus faradaes. Las manzanas de caramelo. Los piñonotes que se pegan en los dientes. Los cocos rancios. Las garrapiñadas para los diabéticos. Y esas borracheras gordas. Que salimos de la caseta con los ojos como una vitrocerámica en el nueve. Y hablando en alemán. Que vi tú una piba guabe y se japsle. Y te dice ella en perfecto castellano a mamarla. Villamartín. Para los que no tenemos la suerte de soy culi blanco. Vos deciste que estás siempre muy cerquita del corazón. Que eres envidiada por aquellos que quisieran tenerte. Poseer tus tesoros. Tesoros como la morcilla de hígado. Los dulces de la confitería moreno. La sopa de espárrago. ¡Tacarninas gordas! Que no, déjame que estoy en brevado. Y pasear por tus calles, Villamartín. Respirar el aire limpio de tus entrañas. El color moreno de tus mujeres. La sonrisa de tus niños. Los abuelos luchando para que no se pierdan las buenas costumbres. Querer y no poder. Quererte y tenerte. Y tenerte tan lejos y a la vez tan cerca. Tu olor peculiar. Tu olor peculiar. Ese olor a Villamartín que ningún perfume puede igualarse a tu aroma. Hace ya unos añitos, hasta donde la memoria me permite bucear, me cuenta que había en las denominadas murgas, como aquella de licor de rana. Fue muy conocida y aprovechando la repercusión que tuvo, algunos amigos amantes del carnaval decidieron montar una peña con el nombre de licor de rana. Supongo que le inauguraría el cordobé y se perdió seis o siete botellas y salió el sarto de la rana. Más cercano en el tiempo... Veo pelo una más, carajo. ¡Qué alegría también! Más cercano en el tiempo, se intentó fomentar, levantar. Aquí, en Villamartín, el carnaval, hubo una comparsa, la de los hermanos Pérez Morillo. La chirigota del afamado humorista, Fernando Bernal. ¡Olé! Se sumaron también los vecinos de la barriada del Coto. La chirigota del peluquero. Y siguen apostando por la fiesta. Y siguen apostando por ellas. La comparsa de Ángel Pérez Morillo, Andy. Estuvieron, incluso, cuatro años participando en el concurso del Falla. Eran muy queridos en la ciudad vecina de Ronda. Les llegaron a dedicarle a la comparsa de los Majarra del puerto de Santa María, un paso doble que llegaron, incluso, a cantarle en el mismo puerto de Santa María. Me encantaría volver a escuchar de nuevo vuestras letras. Me encantaría disfrutar de vuestra música. Emocionarme con vuestra interpretación. Que las calles de Villamartín vuelvan a teñirse de colores de papelillo. Impregnarse con el multicolor de la serpentina. Y en carnaval venir, verte, conocerte, comerte, beberte y respirarte, rozarte e incluso besarte. Y, ¿por qué no, sentirte? El corazón se acelera y te das cuenta que has pisado tierra serrana. Tierra de buena gente, de alegría, tierra de esperanza. Y tu carnaval debe de servirte para romper barreras. Barreras de desigualdad. Contar y cantar aquello que te diga tu conciencia. En los carnavales se respira libertad en su más amplio sentido. Por eso, bisco, vengo vestido de estas hechuras. Porque, según la leyenda, Brevehart era un hombre que luchaba por la pasión, luchaba por la razón y por los derechos de los más humildes. Y no debéis de olvidar, Villamartín, que es un pueblo que se levanta en la lucha, que es un pueblo que la fiesta que debe de predominar es el carnaval. Porque es la fiesta de la libertad. La fiesta que no tiene censura. La fiesta que se cierra el libro y puedo decir lo que me dé la gana. La fiesta que Villamartín debe de resurgir en su fena. Porque no todo es sopa de tomate ni sopa de tagarnina. Hay que gritar libertad. Y la única fiesta en el mundo que te lo permite es el carnaval. Villamartín, la gente de Villamartín, se dé sobra que el carnaval no es una fiesta que aquí esté gozando de buenos tiempos. Pero ¿por qué no va a ser un punto de inflexión? ¿Por qué no os vais a hacer más carnavaleros? Si tenéis los cojones que os sobran para hacerlo. Pintarse dos coloretes. Bebe con moderación. Ama con ganas. Derrocha ilusión. Suéltate de lo que te ata. Sumérgete en los papelillos. Nada entre serpentina. ¡Viva tú, Joé! ¡Viva Villamartín! ¡Viva en su gente! Por siempre y por siempre y por siempre de los amases. Villamartín, levántate. Villamartín, vibra. Siéntelo. Ya ha llegado. Ya está aquí. Ya no podemos hacer otra cosa que recordarlo, que recibirlo. Y recibirlo con los brazos abiertos. Las ventanas de par en par. Las puertas de escorgar. Villamartín ya llegó. Ya está aquí. En 2018, con el disfraz de la libertad, Villamartín, ¡ha llegado tu carnaval! ¡Muchísimas gracias! Un auténtico placer pregonar este carnaval. ¡Los muertos de las gafas! Ahora va tú a un cuarteto de Cadi Cadi. Que va a ser las delicias de todos ustedes. Yo me voy a dar un jabonado en la cara. Me voy a hacer las planchas. Y voy a arreglar las gafas. Y cuando termine el cuarteto de Cadi, volveré con vosotros y os contaré dos, tres, y una tontería variada. ¿Ok? Villamartín, el más sincero de los besos de este gaditano. Que siendo de Cadi, vivió en el puerto de Santa María. Que ahora vive en Jerez. Y que tengo la alegría de tenerte cerquita cada vez más. Villamartín, un gaditano que se enamoró de tu tierra. A disfrutar del carnaval, que es libertad. Y nos vamos con la música y el carnaval a otra parte. Terminamos aquí este programa especial. Gracias por la atención prestada. Nos volvemos a ver muy pronto, aquí en Andaluz Sierra y Canal Sierra de Cádiz. Un beso. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!